Pequeña hija, en el supermercado las mujeres iban y venían, hablando entre sí de los precios de la carne. Se mostraban nerviosas, volvían a los pasillos, hablaban de psicología. Los pasillos deberían ser más amplios, producen claustrofobia. Conversaba con mi pequeña hija, le mostraba las virtudes de una comida sana. Tomábamos refresco, amor, queso broguero, vino tinto, pan. En la sección de libros extraje la edición sobre poetas franciscanos del siglo VIII. Veíamos las etiquetas de los comestibles, nos divertíamos muchísimo, empujábamos el carrito de la compra, esquivando familias completas, mis abuelas con bisnietos, caníbales con niños, lomos de cerdo, atún, cabeza de locos humanos, encajadas en las picas de la carnicería. Mi pequeña hija y yo subíamos los comestibles a la cajuela del auto. Se acabó la diversión, estacioné el auto afuera de la casa y comencé a bajar las bolsas de las compras. Solo hasta entonces me di perfecta cuenta de que yo no tengo ninguna hija.